hola mis amores cómo están bueno pues antes que nada bueno muchas gracias por ver mis vídeos gracias por ser parte de esta familia si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta nuestro contenido bueno pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas el siguiente vídeo en este canal encontraremos vídeos de moda de belleza de tendencia y un poquito de manualidades espero que te guste nuestro contenido si es así te dejó que sigas disfrutando de nuestros vídeos y nos vemos hasta el siguiente y Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, antes que nada ya saben como siempre pues les doy las gracias por ver los videos, gracias por ser parte de esta familia. El día de hoy mis amores les traigo un video a petición de una de ustedes y quiero agradecer a Silvia Córdoba que me pidió este video, espero que estas ideas que escogí para ti pues te gusten, te sirvan y te ayuden a realizar lo que son los selfies para esta personita pues tan importante que tenemos en casa. Pues mis amores quiero comentarles que este tipo de videos es para inspirarte, para que le puedas sacar el mayor provecho a la ropa que tenemos de nuestros hijos, de nuestros bebés, al igual que nosotros pues queremos que nuestros hijos siempre se vean impecables, recuerda que la imagen de tu niño pues va a reflejar la imagen de cada una de nosotros como madres. Pues mis amores si te gusta te dejo a que sigas disfrutando, no olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. También mis amores los invito a ver hasta el final ya que el día de hoy pues toca lo que son saludos para algunas de ustedes, espero que pues les guste este pequeño detalle que estoy teniendo con ustedes mis amores, lo hago con mucho cariño así como ustedes pues me han apoyado. Se han unido a este canal, me hacen sus bonitos comentarios tanto positivos como algunas críticas para mejorarlo, mis amores créanme que yo valoro mucho el tiempo que dedican para hacer sus comentarios y siempre estoy tratando de leerlos, de contestarles y de estar al pendiente de cada una de ustedes para que así si ustedes hacen alguna petición pues pueda irlas complaciendo poco a poco. Pues mis amores los dejo por el momento que sigan disfrutando y pues al ratito nos vemos para esos saludos que tenemos el día de hoy. ¡Gracias! 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 Alfredo Piña, Jamie Acosta, Tania Velásquez y Chailin Salco. Pues por lógica no podía faltar también el saludo para Silvia Córdoba, que fue la personita que pidió este video. Pues espero que este video te haya gustado, te haya servido. Y ya sabes, no dudes en pedir si quieres algún otro video en especial, al igual que cada una de ustedes, créanme, pues que con mucho gusto yo haré todo lo posible por complacerlas y subir ese video que tú me pides. Pues de mi parte sería todo, les agradezco a todos ustedes por su cariño, por su apoyo, por ser parte de esta familia y por supuesto le agradecemos a Dios, que es el que nos da la oportunidad de despertarnos todos los días y de poder seguir luchando por ese sueño que tenemos. Pues mis amores, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.